Música Informarles también de hace pocos días, la semana pasada Asistimos con personal del área técnica y operativa A una expo, a unos talleres en la ciudad de León, Guanajuato Donde el personal se estuvo capacitando para dar un mejor servicio a la ciudadanía Fuimos alrededor de 10 personas en diferentes días Que se estuvieron dando estas pláticas Y bueno, a solicitud del presidente municipal Se ha estado capacitando al personal Además de que se han tomado cursos también de capacitación Aquí en Zacapu Tratamos pues de que el personal Atienda un poquito mejor Próximos días también daremos la noticia De una semana de la calidad Calidad en el servicio Pero ya estaremos informándoles de esta semana Que sería nada más el inicio De un cambio pues en la calidad En el servicio que prestamos No solo en el sistema de agua potable Sino en el ayuntamiento en general ¡Suscríbete al canal!